Este es el aguacate Wilson Popenoe, o mejor conocido como cuello largo. Su textura es más suave que la de los aguacates comunes. Ay, aguacate. Se me antoja un buen aguacate. Para demostrar cuánta basura generamos las personas, el activista ambiental Rob Greenfield vistió un traje transparente hecho con bolsas en las que metió toda la basura que desechó durante un mes. Si alguna vez has visto un avión volar durante la noche, seguramente viste que en sus alas hay luces de colores. ¿Para qué sirven? Estas son luces de navegación e indican la posición relativa del avión respecto de otros aviones y ayudan a identificar desde tierra cuál es la posición y dirección de la aeronave. Si ves dos luces blancas, significa que el avión se está alejando de ti. Si ves una luz verde a la izquierda y roja a la derecha, el avión va hacia tu dirección. Esto es todo por hoy. ¿Qué?